Ya que comencé a ver nuevamente Cobra, acá decidí volver a revisitar la trilogía original de Karate Kid. Y aquí está la reseña. Esta película que a los 80 hizo que un montón de niños quisieran aprender Karate, hicieran la grulla, la misma es un coming to age sobre un joven que se muda a un nuevo lugar y empieza a hacer buleado y para defenderse básicamente comienza a tomar clases de Karate con el señor Miyagi que es el handyman del lugar donde vive. Y de Karate Kid es obviamente una de estas películas de nostalgia, uno de estos clásicos que uno siempre se recuerda con mucho mucho cariño y el filme sigue siendo efectivo hoy en día. Sin embargo, si lo vamos a criticar, mi mayor crítica vendría siendo su música y su edición. Sin embargo, mientras más tiempo en pantalla tiene Pat Morita, mejor se pone, ya que él es el alma y corazón de la historia. Esto es básicamente Rocky para Teenagers. Y eso fue lo que estaba diciendo a mi novia cuando estaba viendo a Omi y ahora cuando empecé a hacer esta reseña me sentí súper idiota porque me di cuenta que el director es el mismo director de Rocky. Y lo que me hizo sentir esto fue la actuación de Ron Macho como Daniel Sanz. Básicamente él es un mini Rocky en esta película, lo único que se pasa cogiendo pelas. Y obviamente en el filme somos introducidos a los Cobra Kai y a Johnny Lawrence y a su maestro Chris porque básicamente esto es una historia de underdog. Y además de eso tiene muchos subtextos, tiene los subtextos de las personas mayores, enseñándoles a las personas jóvenes del legado, del estilo de vida, de tratar otras culturas con respeto, de cómo mantener un balance en la vida y cómo hay cosas que son shorts, que son las tareas que uno hace en el hogar pero que las puede adaptar en el mundo. Y mi experiencia con la música. Con la música yo aprendí muchas cosas que las he podido adaptar a otras facetas de mi vida que no tienen que ver nada con sentarme a tocar un instrumento sino la disciplina, el enfoque y básicamente la película enseñada a Daniel Sanz con todas estas escenas icónicas pintando y puliendo el piso y después pintando la casa. Y el filme se la ingenian para mantenerse entretenido. Como dije, la edición especialmente en el primer acto está súper abrupta y la música no le hace nada de favor. Pero una vez el personaje de Miyagi entra para ser el sensei, el maestro de Daniel Sanz y vemos más profundidad en el personaje de Pat Morita, el filme se eleva. Y para mí no es para mal, esta es una película bien ochentosa. Me refiero a la música. Ahí hay unos temas que están en la madre. Hay otros temas que es como... La visión del mundo de los ochenta era diferente a la de hoy en día. Fortunadamente es una película bien... Es una película bien precoz. Y eso está cool porque para el público que estaba dirigido era para jóvenes, adolescentes, John Adol, ¿verdad? El impacto que trajo esta película es innegable. Plus, la música original cuando se usa está... ¡Uf! ¡Uf! Me es súper emoción. Y después cuando la utilizan en Cobra Kai es como que durísimo. Y ahora tras ver el primer season de Cobra Kai y empezar a ver el segundo, creo que el mejor orden para ver esta serie y estas películas es primero ver de Karate Kid, pasar a Cobra Kai Season 1, ver de Karate Kid 2, pasar a Cobra Kai Season 2, Karate Kid 3, Cobra Kai Season 3 y 4. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo caché muchas cosas, refrescar la memoria no está de más antes de ver el primer season de Cobra Kai porque Johnny está tan molesto si al final de la película... Pero a la misma vez han pasado 30 años desde la película, así que a lo mejor él está resentido por lo que pasa al principio de Karate Kid 2. Pero Karate Kid está cool y era una de esas películas de las que quería hablar. Yo como muchos de ustedes, cuando la vi por primera vez, hice la grulla y hice todos estos movimientos de pintar, de sound off, sound on, respirar. Y es graciosa porque Morita era un comediante y la película, como les dije, mientras él está en pantalla, el filme funciona a la perfección. Estos otros elementos de Coming to Age, de esta relación entre Daniel y Ali, no funcionan del todo. No es que están mal, pero no funcionan del todo. Y el constante bullying funciona. Y eso es una de las cosas que me gusta. Y al final del día, pues, la química entre los actores está chévere. Y por eso es que hoy en día tenemos Cobra Kai. Y por eso es que hoy en día, pues, la nostalgia se ha vuelto tan parte de esta franquicia. Antes de terminar la reseña, déjame saber en la sección de comentarios si tú eres de los Cobra Kai o de Miyagi-Do Karate. Porque The Karate Kid no es otra cosa que una película que no pretende hacer mucho y lo que logró, lo logró bajo sus propios méritos. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Karate Kid una vez menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!